Después tenemos un... Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video en Glover Mask Y en el video del día de hoy les voy a estar mostrando y abriendo la lonchera especial El Pack with Pokémon Treasure No estoy 100% seguro como que se llama Pero básicamente una lonchera de metal De Pokémon Que adentro incluye varios productos de Pokémon TCG Y otras cosas relacionadas a Pokémon Obviamente oficial de Pokémon Y es del set del 25 aniversario de Pokémon Así que bastante raro de encontrar Lo conseguí de suerte y emocionado por mostrárselo Aquí pueden ver como se ve sellado Todavía está con el plástico puesto y todo Para que lo vean así como se ve Que tiene esto aquí al lado Que dice lo que incluye Y con foto y todo eso Al lado Que dice a Treasure Chest Pack with Pokémon Le voy a dar pausa y leerlo si le interesa Y básicamente lo que dice es que es un metal case Que adentro tiene varias cosas de Pokémon Un contenedor de metal básicamente en español Y la parte de atrás Me gusta como se ve este Esta parte aquí del cartón que tiene Y el otro lado Pero nada Lo voy a estar abriendo para mostrarle entonces La lonchera bien como se ve Sin el plástico y estos detalles Muy bien Ya le sacamos el plástico Y aquí ahora voy a estar mostrando la lonchera Como se ve La lonchera de metal Aquí pueden ver que tiene el handle O el agarre donde uno lo agarra Para poder llevársela por ahí Como una lonchera La parte del frente Me gusta mucho como se ve Brilla Dice Pokémon 25 Y algo que me gusta mucho De la celebración de Pokémon 25 Es que como pueden ver Básicamente el tema Es Pikachu Como siempre Y los Starters Los Pokémones Los Starters Que son los Pokémones Que muchos de nosotros queremos Ya que son los que empiezan la aventura con nosotros Y pues Cada uno tendrá su favorito El mío siendo El Totodaleo De todos los Starters Y Froakie también Uno que me gusta mucho Ya que fue Como se Bueno Podrían decir que el primero que tuve En mi primer juego oficial Que fue 100% mío Y por eso es que Froakie también Me gusta mucho La parte de atrás de la lonchera Ahí la pueden ver El diseño Todo Metálica Todo Brilla Me gusta mucho como se ven Verdad que si El rojo y el negro Con blanco Me gustan mucho esos colores Especialmente el rojo Que es mi favorito Ahora voy a estar abriéndolo A ver que incluye Esta parte de metal aquí Si lo pueden ver Lo baja Y se abre Espérate Wow Mírense esto Que brutal Ok Algo que se me había olvidado decirle Que se lo voy a estar mencionando ahora Mientras que les mostro todo Es que Básicamente Este set De Celebrations Es Un set Que Tiene un montón de cartas Que Inspiradas por las cartas De todos los años De Pokémon De todos los años De Pokémon TCG Y pues como pueden ver aquí Las cartas que te incluye Especiales Son basadas en cartas Ya Preexistentes De tipos de cartas Primero todo Déjame mostrarles la medalla Ahí pueden ver la medalla Que digo La moneda Mejor dicho La moneda que trae Dice Pokémon Y es un Jumbo Es una moneda Jumbo Me gusta que Mira eso Tienen brillo Ahí lo pueden ver Si lo pueden ver Super nice De Pokémon 25 Me gusta esta moneda Y es Jumbo Puedo comparar a la otra Son pequeñitas Esta es como la del Paquete de Shiny Crowbat Que era bien grande Vamos a ponerla atrás Y después tenemos Vamos a sacarlas con cuidado Que no quiero romperlas Tenemos Aquí la tengo Mimikyu Delta Species Mimikyu Del set de Delta La carta se ve brutal Me recuerda los tiempos Tantas Ahí pueden ver Logos de Pokémon 25 Básicamente Ajá Muchas de estas cartas Son basadas En sets anteriores Durante todos los años De Pokémon 25 años de Pokémon TCG Y pues Muchos diseños De estos son Son Me traen memoria De cuando empecé A coleccionar Pokémon Y cuando era pequeño Y todo eso Ahí pueden ver La carta De Delta Mimikyu La parte atrás Una carta Súper brutal Vamos a ponerla atrás Después la voy a Venta a guardar Cuando se termine el video La voy a guardar Mi álbum y todo Que no se dañen Esta se ve brutal Me gusta mucho Que es Hydreigon Sea Level 61 El Hydreigon De Iris Esa misma El Champion Porque ella es la Champion En Black and White 2 En los juegos De Black and White 2 Ahí pueden ver La carta Súper brutal Con el brillo y todo Me gusta un montón Como se ve Special Pokémon Logo 25 Y la parte atrás Vamos a ponerlo también Aquí al lado Y la otra que tenemos Es la última De las tres especiales Que nada más se consiguen En este paquete Vamos a sacarla Con mucho cuidado De no dañarla Pongo el plástico A un lado Y tenemos A Light Toxtricity De la carta Light Evoles from Toxel Ahí pueden ver El dibujo También brilla Obviamente Súper brutal De la que Estas cartas De la que Como les dije Me gustan mucho Me recuerdan A las de antes O sea Son basadas En las de antes Y de la que La nostalgia De la que Es brutal Brutal Esa carta Aparte de eso Vamos a ir mostrando Lo otro que incluye También trae Aquí unos stickers Estos son stickers Sí Stickers Del 25 aniversario Train on Stickers Otra hoja de stickers Esta es como Con la cola de Pikachu Y los torres También Aquí tenemos Más stickers todavía Y estos dos también Sí Stickers Del Pokémon 25 Para pegárselo A todos los que quieran Libretas Las paredes Este Donde ustedes quieran Pueden pegarle los stickers Y otra hoja de stickers Esos son los cuatro hojas De stickers Aparte de eso También incluye Una libretita Sí Aquí la pueden ver Una libretita Que puede hacer De mucho uso Para dibujar Escribir Apuntes Cosas así Básicamente De Pokémon 25 Ahí la pueden ver Con Muchas páginas Un montón de páginas Para utilizar La libretita Es la que Puede servir Para mucho Esta libretita Y Tenemos algo más Que es Esto Que no lo voy a estar abriendo Pero básicamente Es Un mini álbum Para guardar Una carta Por ejemplo Aquí puedo poner Todas mis cartas De Celebrations Si quiero tener Un mini álbum Específicamente De Celebrations Pues aquí Puedo poner Todas mis cartas Es un mini álbum Que cabe Una Dos cartas Por página O sea Por adelante Y por atrás Y para terminar Todo lo que incluye Esta Mega lonchera Que está brutal Es Estos dos cosas Que quiero ver ¿Qué? Porque no estoy 100% seguro Ok Algo gracioso Básicamente Me trajo dos veces Lo mismo Pero esto Si se preguntan ¿Qué es? Esto es Un Con un Mi poster De las tres cartas Exclusivas Que te incluye Dándote información De cada una Imagino del set Y De la carta en general Así que le pueden dar pausa Le voy a estar mostrando Una por una Le pueden dar pausa Si quieren leer la información De cada una De las cartas Muy bien Ahí lo tienen Y ahora Pues no exactamente Bueno Puede ser lo más emocionante Y lo que todos ustedes quieren ver En verdad De este video Aparte de esas cartas Súper brutales Todo lo que incluye brutal Pero también incluye Dos booster packs Uno de Battlestar Y uno de Vivid Voltage Y aparte Estos dos Booster packs Regulares Incluye Seis Booster packs De cuatro cartas De Pokémon Celebrations Súper emocionado Por abrirlo Ya que van a ser Mis primeros paquetes De Celebrations En abril Súper emocionado Por empezar a abrirlo Así que Nada Vamos a empezar Con los dos Que pueden encontrar En otros paquetes Que es el de Vivid Voltage Y el de Battlestar Ahí tienen la información Si les quieren dar pausa Básicamente te abro un poco el set Vamos a empezar Con Battlestar Y después con Vivid Voltage Muy bien El primero que tenemos Es el de Battlestar Como lo había dicho Continuar Al frente Vamos a ver si lo puedo abrir Que algunas veces Es difícil Pero ok Lo puedo abrir Lo puedo abrir Sacamos esto Lo pongo a un lado Código Lo pongo también a un lado Y tenemos Uno Dos Tres La Energy Es un Psychic Type Energy Y comenzamos con Morpeco Hangry Mode Double Edge Cheryl Onix Me gusta este Altedonix Spiro Sillypeed Shinx Rapid Strike Un Cacnia Reverse Holographic De Corina's Focus Rapid Style Y la holográfico rara Es un Marowak 100% Regular Un Marowak Regular Muy bien Vamos para el próximo paquete Que es de Vivid Voltage Con Sarut Al frente Me gusta Como se ve este arte Y como abrí este paquete Vamos a empezar a abrirlo A ver si nos toca algo bueno Aquí Sacamos las cartas del paquete Pongo el paquete A un lado Saco el código Bueno Espérate Wow No me trajo código Iba a sacar el código Y saqué un Energy Este paquete no me trajo código Que cosa más rara Porque DHMS Sigue pasando cosas así Ok Pues no me trajo código Una Dos Tres Creo Espero Eh Ok Vamos a empezar con El Energy está atrás Ok si Tenemos el Energy atrás Que es un Water Type Energy Y está Estoy medio confundido Porque no sé cuan Bien me ve en este paquete Si hay que no me trajo código De la cosa rara Mighty Yena Después tenemos un Beauty Trader Card Después tenemos un Stone Fighting Energy Me gusta como se ve el diseño Dos Color Feral Seed Reul Sandile Whelmer Reverse Holographic De Wash Water Energy Y la rara Es un Snorlax Holographic No es la más rara Pero es un Holographic Y siempre los Holographics Están Cool Así que Y yo no tenía ese Snorlax Es súper cute durmiendo No me molesta Tener ese Holographic Una súper rara Pero Algo Algo Por lo menos No como el otro paquete Ahora vamos Para Lo más Lo que estoy más emocionado Yo por abrir Que son los Seis paquetes De Pokémon TCG Celebrations Vamos a empezar Con el primero A ver si nos toca Algo bueno Aquí tenemos El paquete Celebrations Vamos a abrirlo Deseen Suerte 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 Hay varias cartas Que nos pueden tocar Que son bastante buenas En general So Déjame Ver como uno abre Estos paquetes Que son tan pequeñitos Que se me hace difícil Abrirlo Ok aquí lo tengo El paquete Está súper roto Pero lo tengo Lo pude abrir Vamos a Ok Se vamos a ir rompiendo El paquete Vamos a sacar Las cartas Tenemos Todos los códigos En este set Son blancos Así que Que el código Te toque blanco No significa Que te puede tocar Una carta rara Ahí siempre hay un chance De algo bueno O algo Normal En este set Si se preguntan Como el Código O sea el truco Ya que hay Cuantas Cuatro cartas Pues uno lo que hace Es que coge la carta atrás La pone al frente De la De la que estaba Antes penúltima Ahora va a ser la última Y empezamos así Ya que son nada más Cuatro cartas Primero tenemos A Dialga Del 25 aniversario Se ve súper cool Después tenemos A Cosmom Con Liri durmiendo Al lado Mire que linda El arte está bien lindo La Que nos puede tocar Rara es un Professor's Research Me gusta como se ve Esta carta Profesor's Research Bastante rara Exclusiva del 25 aniversario Y la rara Es Un Team Rockets Admin Esta ya empezamos Con una carta rara Esta es del set Si no me equivoco De uno de los sets De 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 ¿Cuándo era? De Gold y Silver Si no me equivoco Como se ve el diseño Aunque no estoy 100% seguro Ahí pueden ver abajo El símbolo Del diseño La R Si se enfoca la cámara Por favor enfócate Bueno cuando se enfoque Ahí la pueden ver ¿Ya se enfocó? ¿No? ¿Se desenfocó? Ahí El símbolo De Team Rocket 2006 Pokémon Ah pues puede ser 2004 No 2004 Pokémon Eso puede ser que sí Que sea Gold O de Omega Ruby O sea de Ruby Y Zafiro Ahí la pueden ver Me gusta la textura Que tiene Y se ve Brutal Rockets I mean Compersion al lado Primera Primer paquete Y carta súper buena De las que estábamos buscando Y también tenemos El Professor Research Que la voy a poner aquí atrás Porque también es Bastante buena Y me gusta Vamos al próximo Segundo paquete A ver si La puedo abrir De una mejor manera Vamos a ver Que nos toca Muy bien Vamos a abrirlo Whatever Sacamos aquí El Código Las cartas con el código Como les dije El código puede ser En todos los paquetes Pase el mismo color No significa nada Después tenemos Una Esta para atrás Al frente Así Y empezamos con Xerneas El Pokémon legendario De Pokémon Y X Después tenemos A Graudon Todas estas cartas Sí son holographic La otra Tenemos otro Professor Research O igual El segundo Que me toca Back to back En el paquete Y la rara Es un Pauquia Bueno en verdad Todas son medias raras O sea Todo tiene su valor Esta siendo la más rara Aunque me tocó repetido Que me da risa En parte En verdad Me da risa Y sí Todas las cartas De Celebrations Van a ser holographic Por lo menos Van a ser holographic Todas Vamos a Otra vez Al próximo paquete Paquete número 3 De 6 Que tiene Como pueden ver Un Lugia Vamos a Esto atrás Sacamos el código Una La pasamos aquí Al frente Empezamos con Lugia Que es el que habían visto Después tenemos A Ho Lugia Pokémon Gold Y Pokémon Silver En el mismo paquete Que coincidencia Después tenemos un Professor What Que diache Por qué me pasa esto Otra vez Pero este Full Art Professor's Research Full Art Pero me da risa Porque Y después otro Parquia Atrás Ok Parquia tiene algo Con salir lo último Pero Oh my No lo puedo creer No lo puedo creer Otro Professor's Research Los 3 paquetes Que llevamos Son Professor's Research Las cartas que me han tocado Me han salido Pero Por lo menos Esta es Holographic A diferencia de la otra Professor's Research Con Professor Oak Obviamente Holographic Del 25 aniversario Me gusta Me gusta Professor's Research Pero no me esperaba tanto Siendo sincero Vamos a esperar Vamos a empezar Con el próximo paquete A ver Que me toca De este próximo paquete A ver si algo Raro Algo nuevo Vamos a sacar El código Pongo esto a un lado Saco el código Esta la paso al frente Y empezamos con Cernius Después tenemos A Dioca Después tenemos A Samacenta V Super brutal Samacenta siendo Mi favorito De Swanshield De los dos legendarios Y me tocó la V Me encanta el arte Mírense eso Del 25 aniversario Se ve brutal No me pueden decir que no Y después tenemos No puede ser No puede ser Me tocó Charizard Del 25 aniversario Charizard Del 25 aniversario Ok Yo creo que Una de las cartas más Raras de encontrar De la más cara Es el Charizard First Edition Pero del 25 aniversario No puede ser No puede ser Todo el mundo What? Consigue el Charizard Charizard Del 25 aniversario First Edition Déjame cuidarla Que no se me dañe Oh My Wow First Edition Charizard Del 25 aniversario Del set Y Samacenta Este paquete Fue un paquete De oro Dos cartas raras Y el Charizard No puede ser No puede ser ¿De dónde consigue ese Charizard? ¿De dónde salió ese Charizard? Ese Charizard va ahí Voy a ponerlo aquí Se ve bien Oh Ese Charizard va Enmarcado No puede ser Charizard Del 25 aniversario Ya que no se Vamos a ver Que me toca el próximo paquete Déjame guardar las cartas No Puede Ser Evolution Dio Celebration Según set Súper loco Me tocó el Charizard Diache No puede ser Wow No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ver Por el próximo paquete Ok Aquí abriéndolo A ver Que me toca De verdad Que todavía estoy como que Mirándose Charizard Digo que no puede ser Conseguir el Fincher Y el Charizard Que nunca me tocó En Evolutions Vamos A El código Una El frente Muy bien Vamos a tranquilizarnos Tenemos Secrom Si pueden verlo Secrom Después tenemos Dialga Otra más que mucho Dialga Y Parquea Después tenemos A Lunala Para que esté con su galeo Y la rara es Un Evelta Que aunque no es La más rara Me gusta Porque es Ivelta En mi favorito Uno de mis legendarios Favoritos Y Y fue mi primer juego Oficial de Pokémon Como le estaba mencionando Que escogí a Froakie Pero Ivelta Fue mi Legendario De la que me encanta Ivelta No me tocó nada Bueno ese paquete Pero ok Siendo sincero Comparándolo el pasado O sea No me voy a quejar Vamos al último paquete Tendremos La Spec Magic O por lo menos Algo bueno Vamos a ver Que más nos toca De la que he emocionado Por abrir mi último paquete De Celebrations Un set que me ha tratado Super bien Wow Vamos a abrirlo Sacamos el Lo sacamos Vamos a sacar esto Ponemos El paquete a un lado El código También Y tenemos Uno Al frente del otro Vamos a empezar Con Ivelta Con la que terminé El paquete anterior Empezamos con él Después tenemos Cosmog Para tener la evolución Completa Ya tenemos a Cosmog Cosmog Y Solgaro Y Lunala Después vamos para Mew Mew Holographic Que aunque no es rara Me encanta Mew Me gusta Mew Me gusta esta carta Y la rara La última carta De este video Es Un Here comes Team Rocket Trainer card Del 25 aniversario Exclusiva también Wow De la carta rara Here comes Team Rocket Lo conseguimos Del 25 aniversario Mirenla Se ve super bien Esta carta Me gusta como se ve De la que no se ve mal Wow Here comes Team Rocket Jesse James Y Meowth Trio icónico De la que Me encanta A mi me gusta mucho Team Rocket Son de mis personas favoritas Del anime De Pokémon Y de la que Wow Brutal Brutal De la que Pum No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es lo que me tocó de aquí Bueno Todo el mundo Para finalizar el video Hasta aquí pueden ver Todas las cartas Brutales Que me tocaron En los 6 paquetes De Pokémon Celebrations Y obviamente El holographic De Vivid Voltage De Snorlax Que me gusta mucho Está durmiendo De la que me gusta Como se ve Snorlax Me gusta Snorlax Pero Para terminarlo Aquí pueden ver La medalla Las 3 cartas Exclusivas Del paquete Todas las cartas Super brutales Raras Exclusivas Los legendarios Que todos incluyen Los holographics Obviamente Los Professor's Research Que me tocaron La Samacenta V Team Rockets The Trainer Y el Team Rockets Admin Y el Charizard Que no me lo puedo creer No me puedo creer El Charizard De verdad Wow Que brutal De verdad Que me encantó Este video Y espero que a ustedes También les haya gustado Mucho Recuerden por favor Darle un gran like A este video Por el Charizard Por todo De verdad Miren que brutal Darle un like Si no le han dado De verdad El like Por favor Déjense lo Comenten Cual fue la carta Que más les gustó De las que Me tocaron En este video Y suscríbanse A mi canal Si no están suscritos Por favor Suscríbanse De la que me gusta Mucho Y si quieren ver Más videos De Pokémon De cartas de Pokémon También me lo pueden dejar Saber con like Y comentando Me pueden seguir En Twitter En donde me llamo GloverMath Y le doy retweet A cosas de Pokémon Funko Y cosas relacionadas A mi canal Y compartan Mi video A sus familiares Y amigos De la que Muchas gracias Por verlo Y los veré En el próximo Wow De la que Todavía estoy Mirando el Charizard Que Que wow De la que Gracias a todos Y hasta el próximo Adiós